A todos los que van en el ferry y a todos los que no van en el ferry, les deseo que vivan felices, si quieren ser más felices, vengan a Pesina. Salud. Salud. Espero que vengan a Coswell, spenden tu vacaciones aquí en el Hotel San Diego, vengan por aquí, y a todos los demás aquí en Coswell. Gracias. Salud. Fue la camisa, hoy tiene el mejor día de la vida. ¡Se acerpecante! Salud. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!